Y ahora en nuestra primera entrevista del día, damos paso al doctor Rafael Caputi, médico residente en Nueva Jersey, Estados Unidos, quien además forma parte del grupo de ecuatorianos que ha recibido ya la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muchas gracias, doña Yoko. Gracias y bienvenido al doctor Rafael Caputi. Muy buenos días. Los saludamos Alberto Franco La Lama y Alberto Franco Akel, médico y colega suyo, con quienes vamos a conversar indiscutiblemente en este momento sobre el tema del momento. Esto es la vacuna. Doctor, bienvenido. Su experiencia antes y después de haberse inoculado la vacuna. ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto conocerte. Y bueno, y al otro Alberto que ya nos conocemos hace mucho tiempo. Hasta ahora excelente. Recibí la vacuna hace una semana, solamente por dos días y tuve un poco de ligera molestia y dolor en el brazo izquierdo, pero no tuve ni fiebre, dolor de cabeza, ningún otro efecto adverso que quizás estaba esperando. Me ha parecido que han mantenido muy buenos protocolos acá y es algo que se debe implementar en los otros países. Y hasta ahora se vio un ambiente de optimismo y celebración en el hospital. ¿Usted está en este momento, está en el Ecuador o está en Estados Unidos? Ahorita en Estados Unidos, en Miami. Primero estuve tres años en New Jersey, donde viví parte de la pandemia y de ahí me moví a Miami para vivir otra vez el epicentro de la pandemia. Doctor, ¿cuál debe ser el comportamiento? Y básicamente si está en la Florida en este momento, ¿cuál debe ser el comportamiento del vacunado? ¿Debe seguir manteniendo las mismas prevenciones, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, etcétera? ¿O ya pues simple y llanamente puede tirarse al vandalaje, como se dice de modo vulgar? Claro. No, esto es muy importante. Una buena pregunta. Todo sigue igual. Tenemos que seguir con las mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social. Y la gente pregunta, ¿pero por qué? Porque primero sabemos que toma de una a dos semanas en formarse anticuerpo una vez que recibes la primera dosis. Y segundo, no tenemos estudios que nos confirmen que una vez que estás vacunado, que tú no seas capaz de transmitir la enfermedad a otra persona. Entonces, nosotros podemos todavía tener partículas del virus en nuestra anasofaringe y transmitirlas a una persona que no esté vacunada. Entonces, esta es la importancia de seguir con las medidas. Segundo, no sabemos cuánto nos va a durar esta vacuna en cuanto a inmunidad. Puede ser que sea un año, puede ser que sea un año y medio, todavía no lo sabemos. Entonces, hasta que esos estudios nos los confirmen, no podemos bajar la guardia. Todos tenemos que seguir con las mismas medidas de bioseguridad. Me interesa que dos médicos jóvenes puedan conversar sobre este tema para que nuestro público, tanto el estudiante universitario, cuento el público que ve el canal de la Universidad Católica a nivel nacional, puedan conocer y tengan respuestas a las preguntas que se hacen en el todos los días. Doctor Franco. Buenos días, doctor. Y buenos días, Rafael. Un gusto verte nuevamente. Ha pasado un tiempo de que conversamos. Un gusto estar aquí. No, las preguntas hasta ahora han sido básicamente lo que mucha gente pregunta, y es lo que se siembra mucha duda, y hay divergencia de opiniones a veces, o dudas al respecto, y efectivamente el... Perdón, quisiera que ustedes me respondan algo en conjunto y sigan la conversación. ¿Existe algún riesgo de vacunarse, tal como se ha corrido en redes sociales, que te va a salir un tercer ojo, que vas a comenzar a caminar por las paredes, todas esas cosas? Por favor, entre ustedes, respondan la pregunta. Sí, el asunto de los efectos secundarios es algo que siempre hay algún tipo de temor o preocupación con cualquier medicina o alguna vacuna, en este caso. Y como es algo nuevo, y se habla de que es una nueva tecnología, hay mucha incertidumbre, como es algo nuevo, ¿qué puede pasar? Entonces, es una duda muy válida al respecto. Ahora, ¿qué es lo que se ha reportado hasta ahora en los estudios? Pues la mayoría de los efectos secundarios han sido muy leves, y como los que mencionaban algunos casos en las redes sociales, yo veo mucho colega o personal de salud que muestra fotos o sus comentarios personales, su experiencia personal en grupos específicos sobre qué vivieron ellos, muy aparte de lo que está reportado. La mayoría de los efectos secundarios son los que ya son conocidos con otras vacunas, un poco de dolor, ardor, enrojecimiento en la zona. Hay gente que ha experimentado fiebre por un periodo corto, horas, incluso dicen fiebre muy alta, pero que se alivia dentro de las primeras 12 a 20 horas y no dudan de forma rotunda, afirman que se pondrían la segunda dosis sin ningún problema. Como siempre, con todo hay una posibilidad de reacción alérgica, y esa es una de las precauciones que más se tiene en cuenta en este sentido, de que si una persona ha tenido una reacción alérgica severa previa a una vacuna, o a algún tipo de veneno, por ejemplo, de abeja, una picadura de abejas o algo así, recomiendan no ponerse, pero son muy limitadas las situaciones en las que se causa preocupación, o sea, tiene algo de precaución extra y pues hay una precaución ya oficial por medio de los medios oficiales de producción y todo de manufactura. Doctor Caputi, ¿usted ha tenido algún conocimiento de alguien que haya tenido una reacción grave en la administración de la vacuna, en la inoculación de la vacuna? Hasta ahora, por suerte, no. Todos mis amigos y colegas, por ejemplo, de acá del hospital, se han quedado de lo mismo, solamente la molestia, un poco enrojecimiento del brazo, como decía Alberto, y siempre se va a leer de enfermeras que se han desmayado en otros lugares, pero eso lo más probable es que sea un síncope vasovagal. Hay personas que simplemente no toleran las jeringuillas o las inyecciones y se pueden desmayar, se pueden sentir un poco mal, pero no significa que la vacuna está causando ese cuadro. Y algo que es muy importante, solo para adherir a lo que dijo Alberto, es que supuestamente en el estudio que hizo Pfizer se dieron cuenta que la mayoría de personas, después de la segunda dosis, tenían un poco más de molestia y de reacción adversa en comparación con la primera, y esto es porque tú ya has formado anticuerpos después de tener la primera dosis, y una vez que tienes la segunda dosis, tu cuerpo, por decirlo así, piensa que te están inoculando el virus, pero no es así. Entonces va a tener una reacción fuerte tratando de atacar y eliminar la amenaza, que en este caso sería la segunda dosis. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Entonces estoy a la expectativa, a ver cómo me va con la segunda dosis el 5 de enero. Andando más o menos por ahí, yo ya tuve COVID, ¿tengo algún riesgo en ponerme la vacuna? Doctores, hablen ustedes. Sí, siempre hay esa duda de que si ya lo tuve, ¿por qué me voy a poner la vacuna? Incluso a veces hay ciertos países o ministerios de salud en ciertos países que están dudando en si priorizar a las personas que no lo han tenido versus los que ya lo han tenido, o incluso no darle la vacuna a los que lo han tenido. Es algo que no se sabe, porque hasta el día de hoy no hay prueba rotunda de que una persona que haya tenido COVID está inmunizada, que no la va a volver a tener. Incluso hay casos reportados de reinfección. Se cree que hay un porcentaje, una probabilidad de reinfección. No es lo que se ve todo el tiempo. No se escucha tanto, no se lee tanto de casos de reinfección, pero no estamos 100% seguros de que no haya reinfección. Entonces, ¿por qué si lo has tenido no te puede volver a dar? Por ejemplo, en Estados Unidos, Rafael, no están poniendo la historia de haber tenido COVID como una excepción a ponerse la vacuna. A todo el que así lo hayas tenido o hayas creído que lo hayas tenido, igual te recomiendan y te dan la opción de ponerte la vacuna también. No hay garantía de que haber formado anticuerpos, haber tenido COVID te va a proteger. Se cree que hay un lapso corto de tiempo en el que creas anticuerpos y que hay más inmunidad contra una posible reinfección en las primeras ocho semanas, pero no hay garantías de eso. Entonces, hasta ahora eso es lo que se sabe. Doctor Caputi, ¿usted conoce de alguna persona que haya tenido COVID y le hayan puesto la vacuna? ¿Algún problema? No, ningún problema. Sí, conozco varios residentes en el hospital que tuvieron COVID hasta hace uno o dos meses y no hubo problema y se la pusieron. Ahora entra el tema de tener que cuidar las dosis que tenemos, porque sabemos que, por ejemplo, en Ecuador van a llegar las dosis limitadas para la fase uno. Entonces, por eso quieren excluir a las personas que hayan tenido COVID para no recibirla. Pero no es porque no hay ninguna contraindicación, como mencionaba Alberto, sino que hay que priorizar a las personas que no hayan tenido el COVID y que no tienen ningún grado de inmunidad. Porque supuestamente, si tú tienes la infección del COVID, los anticuerpos te van a durar de un plazo entre tres a seis meses. Eso es lo que se cree. Entonces, en teoría, tú estuvieras un poco inmunizado, por decirlo así, entonces habría que priorizar a las personas que no tienen ningún grado de inmunidad. ¿Cuándo le toca a usted la segunda dosis, doctor? El 5 de enero. Ahí sí voy a estar en primera fila de nuevo para la vacuna. ¿Y usted se va a vacunar al llegar a Estados Unidos? Sí, bueno, yo al momento estoy aquí, afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar a Ecuador a estar con mi familia por una semana. Regreso a Estados Unidos, Dios mediante, este fin de semana y tengo la cita para la primera dosis el día lunes 29, a las 12 y 15 del mediodía. Bueno, será interesante conversar tanto con el doctor Caputi luego de que se ponga o se administre la segunda dosis, cuanto nuevamente con usted, Alberto, luego de que se ponga la primera dosis. Sí, efectivamente. Les agradecemos profundamente por habernos acompañado a esta hora en la mañana y con un tema tan interesante y que la gente sepa de que ponerse la vacuna es necesario, es obligatorio, moral y éticamente. Y no solamente esto, sino de que simple y llanamente te protege y no te hace daño. Muchas gracias, doctor Caputi. Muchas gracias, Alberto.